Hola Venimos a comprar lo que es para... no la semana porque cuando es para la semana se los grabo Venimos a comprar lo que nos conviene. Ahorita voy a comprar pechuga para lo que es pechuga aplanada y la encontré en $90 y ahorita vamos a ir por salmón, se nos antojó, pero el salmón es para hoy y la pechuga aplanada es para mañana yo creo. Acá viene Oli conmigo. Estamos ahorita en el mercado de la 18. Hablé así porque si hablo lejos no creo que me escuchen. Vamos a pedir un kilo de pierna y muslo. Es este, está en $55 el kilo. ¿Sin piel? No, ah sí, sin piel por favor. Sí porque nosotros no comemos graso o tú quieres la grasita. Pedimos como les digo un kilo de pierna y muslo que está aquí en $55. Ya lo están ahí destrozando. Vamos a comprar ahorita para la ensalada. Va a agarrar Oli unas espinacas y ahorita ya eligió lo que es un apio, pero es que él va a llevar para su jugo verde. Va a llevar para su jugo verde, entonces ya llevamos lo que es la orejona, la lechuga orejona, la espinaca y el apio. Y va a llevar té limón ese ese. Sí. Un té limón. Gracias. Y va a llevar este germen Oli. Miren ahí está el germen. Ya pedimos el salmón. Lo pedimos en, ¿cómo dijimos? En trozos. Porque también puede ser de tipo filete, pero lo pedimos en trozos. Donde ahorita compramos el acá en Puebla. Se llama la almeja. Así es como se llama. Estaba a $300 el kilo. Compramos un kilito y así sobra. Se puede congelar, no hay ningún problema. Y ya después les doy este... Ya después les doy a los... A los niños, miren. ¿El trozo del recuerdo de los dedos? Andele. Sí. Chulada. Aquí, aquí venimos a comprar lo que es el quesillo, la crema y queso panela. Acá papá es donde nos enseñó que hay que comprar el quesillo. Le digo que estamos en el mercado de la 18. Por 3 fueron 89, pero la crema, neta, a mí la crema está riquísima. Hasta por unas fresas con crema. Pero 10 de 10. Me gustaría hablarles y enseñarles todo el mercado, pero ahorita están locos de que lo están arreglando y hay mucha música y ruido. Pero 10 de 10 me gusta. Me encanta venir al mercado. Quiero llevarme todo, pero según yo nada más venía por dos cosas y ya llevo de todo un poquito. Pero no, falta hacer bien las compras para poderles grabar todo. Ahorita compramos una bolsa de nopales y costó 10 pesos. 10 pesos. Vamos a ir a comprar algunas cositas que nos faltan, va. Acá vamos atrás de Loli porque como les digo no puedo grabar mucho, pero... Ahorita nos falta el limón. Nos falta... Ay, yo ya ni me acuerdo. Ya ven porque es importante hacer la lista. Encontramos lo que es el limón en 24 el kilo. Así que vamos a llevar un kilito. Este está más grande, pero vamos a llevar este. Digo que está en 24 el kilo. Abarrotes Areles. Estamos en Abarrotes Areles y venimos a comprar lo que es la almendra, arándano. Voy a comprar azúcar y granola. Azúcar, un kilo. Un kilo de azúcar. Y no es en mitad. ¿Cree que tanto? Miren, un cuarto. Vamos a probar esta, un cuartito. Mucho, mucho más tarde. Ya estamos en la casa, pero vean nada más el trasterío. Vamos a hacer magia y vamos a dejar todos los trastes limpios. Y ya acabamos. Quiero que vean lo que pasa se siente, pero no crean que son todos los que lavamos. De este lado hay más. Esos también lavamos. Pero bueno, vamos a continuar con la comida, chicas. Vamos a poner a calentar agua y vamos a ocupar lo que es una taza. Vamos a hacer un arroz hervido. Yo voy a ocupar esta taza y este traste. Voy a utilizar esto de arroz, una tacita nada más. Voy a ocupar una tablita para cortar lo que es cebolla y ajo. Y vamos a ocupar ese pedazo de cebolla y ajo. Ahora el agua que hervimos vamos a echarlo en el tope y el arroz. Vamos a menear. Esto es para quitar el almidón del arroz y limpiarlo muy bien. Ahora en una cacerola o sartén o arrocera, lo que ustedes tengan, vamos a echar dos de agua por una de arroz. Por lo que ocupen de arroz es lo doble. Entonces yo voy a echar dos tazas de agua. Ya le prendimos al fuego a nuestra cacerola. Dos tazas de agua. Acuérdense por una de arroz. Hecho lo que es la cebolla, el ajo y dejo que hierva. Ah, y una pizca de sal. Sal al gusto. Yo no le echo mucho a la verdad. Ahora vamos a colar lo que es este nuestro arroz. Le vamos a tirar todo el almidón a esa agüita, pero esa agüita la vamos a guardar. Yo la uso para echársela a mis plantas. Dejo que se enfríe y para que crezcan más bonitas. No la tiro, la guardo. Así que la reservo en este rinconcito para mis plantitas. Listo. Ahora que ya colamos el arroz, lo echamos. Ya que miren, ya está hirviendo el agua, ¿vieron? Vamos a vertir el arroz y le vamos a mover un poquito y esperemos que hierva. Mientras, vamos a acomodar todas las cosas de la cocina. Yo voy a lavar los trastes que usamos para que no se vuelva a hacer el relajo. Y ahorita vamos a despejar el área. Todos los trastes limpios, ya los que están secos, los vamos a acomodar. Todo esto para ya continuar con nuestra comida. Quiero que vean que ya está hirviendo. En este momento es cuando le vamos a bajar al fuego, lo vamos a tapar y vamos a esperar de 15 a 20 minutos, dependiendo. Lo vamos a estar checando que no le falte agua. Ahora sí, vámonos con la ensalada. Vamos a deshojar lo que es nuestra lechuga italiana o china, no sé cómo la conozcan. Y vamos a guardar el resto de lechuga en una bolsita. Vamos a deshojar también lo que es la espinaca y todo esto para ya lavar y desinfectar. Y como pueden ver, llenando topercitos con agua y desinfectando. Yo desinfecté con el microdine. Y ese spray que che es de SAMS, también es para desinfectar. Esto es lo que estuvimos comprando. Azúcar, fibras. Las fibras me costaron 4x10. Nopales, una bolsa 10. Arándanos, un kilo de aguacate, 30. Dos, que ya me hacían falta estropajos para lavar los trastes y dos trapitos de microfibra. Los trapitos cada uno me costó 10 y los trapitos 2x10, digo, para lavar los trastes, las de fibra. Aquí compramos nuez, arándanos, almendras y la granola. Voy a estar acomodando los aguacates aquí en esta como, se podría decir, frutero. Y lo vamos a poner pues en el frutero, el que acondicionamos de este lado. Ese es súper útil, amigos. La verdad, si le doy un 10 de 10, ese mueblecito es de Betterwear. Ahora sí, vean cómo estaban vacíos ya mis stoppers, mis, ay no, ya urgía comprar el mandado, chicas. Pues aquí estoy con la azúcar, fue exactamente un kilo y miren, quiero que vean que casi se llena. Vamos ahora a llenar lo que es la granola. Esta granola la voy a quitar en esta bolsita y la voy a apartar. ¿Para qué? Para poner la nueva, que ustedes saben es combinada, tiene de todo un poco, tiene coco y la vamos a dejar. Entonces, para que no revolverla, ¿ven? Vamos a echar en este frasquito lo que son las almendras, igual quito las que estaban antes y pongo las viejitas encima para que se vayan rápido. Ahora en otro frasquito vamos a vaciar lo que es, a ver qué toca, qué toca, la, este, el arándano. Uy, estaba súper fresco, chicas. Me encanta, luego me gusta ver pelis y estar comiendo arándanos. No sé si sea malo, pero ahí me ven como, como se llama palomita picando mis, este, mis arándanos. Aquí vamos a poner la nuez. La nuez yo soy alérgica. Esta se compró más por Oliver y los niños que por mí. Y listo, así es como quedaron los frasquitos ya llenos. Vamos a checar con el tenedor cómo va de agua. Miren, todavía tiene agüita, ¿ya vieron? Entonces lo vamos a dejar. Lo tapamos y tiene la lumbre bajita. Entonces la vamos a dejar y ahorita regresamos a, este, revisar de nuevo. Luego en un bowl de vidrio y este de acá que es de Sheena Mix y es de 10 para centrifugar lo que es, lo, la verdura y todo lo que quieran, que ya no tenga agüita y se seque, este funciona y no está tan caro. Les dejo el ID. Vean, tapamos, echamos la lechuga y ahora sí giramos. Listo, ahora vamos a apartar en el bowl y quiero que vean cuánto salió de agüita. Vamos a hacer una segunda exprimida, chicas, para que ya, asegurar que ya estén bien secos nuestros alimentos. Listo, ahora en esta tablita vamos a cortar lo que son los alimentos. Yo los corto de esta forma, cada quien corta a su manera, Mix, pero yo lo hago así. Vamos, yo ya aparté el germen como pueden ver en el bowl y ahora sí vamos a empezar a preparar lo que es la ensalada. También va a llevar quesito panela, así que vamos a cortar dos rebanadotas y la demás la vamos a guardar en su bolsa. Voy a hacerlo, este, los cortes en forma de cuadrados. Y para finalizar, arándanos. Vamos a ocupar lo que nos sobró en la bolsita para echarle todo. Y listo, vamos a quitar los trastes y comenzar a lavarlos para que no se quede ahí todo el trasterio. Listo, listo, listo. Ya está el arroz, chicos. Vean qué chulada. O sea, no, no, no. Qué arroz tan hermoso, bello, chulo. O sea, no es porque yo lo hice, pero vean. Lo voy a acercar un poquito más. Acá le abrí para ver si ya no había agua y ya no. Miren, vamos a probarlo. Ya, lo saludó. Ay, perdón. Lo saludó Diego, pero no, este, la cámara no estaba volteada. ¿Qué, Cusha? Ay, uno pinche pedazo. Ay, espérate, nos vamos a caer. Ay, córreme. Ay, mándeme. ¿Quieres una mandarina? Ensígales qué quieres a las amics. Órales. Ay, dámelas para que se las pegue. Ok, ven, te doy un platito. Ay, yo quiero guayaba. Sí, mamá, ahorita te las lavo, ¿va? Las trajo mi suegra, mis suegras, mis suegros. Nos trajeron frutita. Muchas gracias, sobras, los quiero mucho, mucho, mucho. Cómo nos consienten mis suegros. Sí. Mira, ahora esto ya se hizo. ¿Para qué? ¿Quién te puso rollo? No, es que ya me puse rollito. ¿Para qué te pones rollo, Alex? Bueno, pero así como les digo, 10 de 10 el arroz y la ensalada ya quedó. La ensalada lo que llevó fue espinaca, lechuga de la orejona o italiana, no me acuerdo cómo se llama esta, pedacitos de queso panela y arándanos. Falto, a veces le pongo manzana, pero ahorita no llevo manzana. Vean, vamos a probar cómo les digo el arroz. Aquí está. Está súper suavecito. Este tenedor ya no lo podemos volver a meter porque ya lo metí a mi boca, pero qué riquísimo, amigas. Obvio no es como los otros arroces, sal, nor suiza y eso, pero sabe riquísimo. O sea, sabe, se los juro, muy rico. Intenten hacerlo para comer más sanamente, más nutritivamente. Ahora que ya está lo demás, ya vamos a empezar. El día de hoy vamos a comer salmón, amigas. Así que le voy a preguntar a mis esposos si ya viene para servirles. Los chaparros comieron ya. Mi mamá se ha quedado los chaparros, entonces comieron con ella, comieron pechuga con... Ay Dios, ¿con qué? Creo que arroz también blanco y... pero ella le puso verduras al vapor. Entonces ellos ya comieron. Ahorita, como les digo, voy a esperar a Oliver para que comamos juntos y ya mañana le doy a los chaparros esto. Ensalada con arroz y su salmón, ¿vale? Están viendo la tele. Pero bueno, vamos a asar el salmón, ¿vale? Esto salió de último momento, chicas. No lo iba a hacer, pero voy a hacer un aderezo. Voy a ocupar lo que es mayonesa y chipotle. Medio, ahí le calculé. No les puedo decir medidas exactas, pero ahí le calculé. Y le eché un poquito de agua porque lo vi muy espeso. Y ahora sí... Quiero que vean. Ya quedó. Sí, la verdad es que nos quedó muy rico. Ya tenemos entonces el aderezo para con unos totopitos y acompañaré el salmón. Ahora vamos a condimentar lo que es el salmón. No, amigues, es riquísimo. Vamos a echar lo que es pimienta negra, sal al gusto, pero la sal aparte porque voy a usar sal con ajo y paprika. Esos tres. Vamos a condimentarlos como de un lado, tanto del otro. Acuérdense, pimienta negra, paprika y sal con ajo. Ponemos a calentar el sartén y no vamos a utilizar nada de aceite. Así literal vamos a poner el salmón porque el salmón solito suelta su propia grasita. Ahora sí vamos a servir el plato. Voy a poner arroz y del otro lado un poquito de ensalada. Y el salmón de un ladito. Quiero que vean la grasa que les digo que suelta el propio salmón. Ya ven y no le echamos nada. Vamos a echar poquito de aderezo y unos totopitos encima. Y listo amigos, así es como nos quedó nuestro platillo. La verdad es que quedó súper rico. La grasita que ven de acá es del propio salmón. Ay no, no es es que... Disculpen chicas, pero yo ya no aguanto. Decidí a probar a los niños salmón cuando se les estaba cociendo y parece que los invoqué. Amigas, el salmón sabe riquísimo. Mira, ven, pruébalo otra vez. Ya les dije que ahorita le voy a dar esto un poco caliente, mi amor. Siéntate, mi amor, siéntate. Amigas, a mí no me gusta el pescado, pero este es el mejor pescado del mundo. A Alex no le gusta el pescado, pero el salmón sí le gustó. Y este, ahí le entra a todos, ahí le entran los camarones, al filete, ¿verdad mi amor? A ver porque está caliente. ¿Qué tal? ¿Ya me puedo casar o no? Mándeme, ma. Sí, ma, voy. ¿Sí cocino rico o no? Sí. ¿Sí? Ahorita te sirvo un platito a ti, ¿va? Mándeme, amor. Eso, mami. No es rico. Ahorita te sirvo un platito. Oigan, amigas. No me caen, pero mi mamá me hundea esa pizza, ¿verdad mami? Ya está el video en el canal. Sí, mi amor, se los enseña a las amigas. Estamos un poco chuecos. Bueno, pues yo ya voy a comenzar. Mi esposo no llega, yo ya me muero de hambre. Ya le dije, amor, traete un sidral. Yo sé que es una comida saludable, pero se me atajó con un refresquito. Aprovecho, chicas, si ustedes ya están comiendo. Espero que hagan la receta, está súper rico. Y yo pedí los cortes de salmón al tamaño de dos dedos. Al tamaño de dos deditos. Esto es lo que voy a ocupar, porción para una sola persona. Aprovecho, chicas. Quedó riquísimo. Neta, hágalo. Está riquísimo. Está riquísimo, mami. ¿Está riquísimo, mami? Sí. Mi amor, hizo así. Voy a probarlo con el aderezo. El arroz está súper suavecito. Está riquísimo. ¡Mmm! Es como el corazón yo lo amo. Mira, me gusta. Está riquísimo. ¡Mmm! Pues ya voy a comenzar a comer provechito. Ya llegó el hombre. Ya escucharon el plazo. Es don Oliver. Pero bueno. Provechito, chicas. Se me olvidó enseñarles el aguacate. También lleva aguacatito. ¡Ay, te estoy esperando! Ya me estoy muriendo de hambre. Ah, hace mucho frío. ¡Hola! El sidragmonde. ¡Hola! ¡Mmm! ¡Yeah! Ya no les enseñé, pero de postre fueron unos plátanos con crema. Y si quieren, le pueden echar azúcar. Y si no, pues así. Estamos viendo Malcolm. Al día siguiente. Buenos días, amigos. Ya no les enseñé el desayuno de hoy. Pero le hice a Oliver un sándwich con pechuga de pollo. Y un poco de ensalada de la que nos sobró ayer. Que es espinaca con lechuga, arándanos y le eché rebanadas de queso panela. Se lo está comiendo al revés. Pero es así, miren. La pechuga está abajo y arriba le eché aguacate, queso panela. Y la ensalada que les digo que sobró ayer. Y ya. Eso fue el desayuno de hoy, chicos. ¡Ay, Germen! Acuérdense que tiene Germen. Sabe súper riquísimo. Amics, vamos a ir con nuestra amiga Rubí. Saben que Rubí es nuestra amics de cabecera para nuestras uñas postizas. Entonces urge arreglarnos las uñas. Están horribles. Y de hecho ya me regañaron ustedes de Ami. Ya hace falta un arreglito en las uñas. Y también voy a pensarlo. Voy a pensarlo. A ver si me pongo pestañitas. Yo, o sea, ¿ven mi pestaña? Antes la tenía muy larga. Pero en secundaria me las enchiné y se me vinieron con todo y el enchinador las pestañas. Entonces quedé traumada. Y le dije, amiga, dime la verdad. O sea, ¿se me van a venir con todo y pestañas naturales? Me dijo que no, que depende de cómo me las cuide. Así que vamos a pensarlo. Ahorita yo voy directamente por las uñitas. Ya si me convence, nos ponemos lo que es este pestañitas. Pero quiero que vean que sin pestañas me veo un poquito más pequeña. Y mis ojos tristes. Mis ojos tristones. Vamos a ver cómo se ve con este... Pues con pestañas. Nunca me he puesto pestañas postizas. Va a ser la primera vez y estoy nerviosa. Entonces por eso como que la voy a pensar. Pero bueno, ahorita a ver si los puedo grabar, ¿vale? Ahorita les enseño cómo me van a quedar mis uñitas y las pestañitas, ¿ok? Traje mi cobijita y mi aro de luz. Gracias. ¡Hola! Y bueno, así nos vemos sin pestañitas. Ya aquí es donde Rubí pone las pestañas. La verdad es que se ve muy a gusto todo, muy bonito. Ya nos estamos preparando. La verdad es que se ve muy bien. Y listo, amigos. Así es como me veo con pestañitas. La verdad es que Rubí dice que ha puesto más buchonas, pero yo quise algo natural, algo relax, algo que no se viera tan cargado. Porque, pues no sé, mi primera vez y dije no me voy a arriesgar tanto. Este, mejor estas y ya después vemos unas buchonas. Pero así es como quedaron. Pero así es como quedaron. La verdad es que ni se siente que traes 10 de 10. Me encantaron bastante, súper naturales. Y falta también depilarnos la cejita, ¿eh? Porque ya urge. Ahora sí, vámonos con las unitas. Ya Rubí me está haciendo todo el proceso. Limando, pegando, midiendo los tips, pegando los tips. Aquí ya los tengo pegados. Aquí con un color nude muy bonito. Lo que me va a hacer Rubí ahorita es un laminado de ceja. Vamos a aprovechar para las dos cosas, las uñas y el laminado de ceja, porque hay que dejar reposar algunos productos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya poniendo los productos que tenía que llevar a mi ceja, la va a limpiar. Y ahora sí va a proceder al diseño de mis uñas. Quise algo así de Halloween, muy bonitas, no muy cargadas. Y así es como quedaron las uñas, chicas. La verdad es que me encantaron. Rubí para la alma no alzada es la ley. La verdad es que les salen muy bonitos. Ahora sí vamos a proceder a la depilación de mi ceja. No te las cortes como las ves. Yo digo que así se te va a... te la puedes ir a cuando. ¿Cómo te la vas a peinar aquí? Te la vas a peinar todos los días de aquí hacia arriba y vas a empezar a acostar. Así te va a quedar así cuando ya te las peines derechizas. Y solamente con el puro peinecito vamos a delinearla. Y así va. ¿Cómo cambia la vista, verdad? Esto es para que se los peines para las cejas. Porque los cejas son de las pestañas y el rojo es de las cejas. Este es el resultado final, amigas. Me encantó, terminé fascinada. Le voy a dejar aquí las redes sociales de mi amiga Rubí. Ella lleva más de 5 años poniéndome mis uñitas. Y ahorita próximamente mis pestañas. Les dejo aquí los contactos, es de Puebla. ¿Cómo me veo? Bonita. ¿Eh? Bonita. ¿Me veo bonita? ¿Sí se ven mis pestañotas o no? Sí. ¿Te gustaron? Sí. ¿Te ves como el pajarito? ¿Ven yurce el rojo? Ay, no esté Diego. Se pasa, de veras. Bueno, pues así es como nos quedaron nuestras uñas. Me encantan. Ahora sí listas para ir a un Halloween, amigas. Y bueno, ya después de que mi esposo fue por mí, pasamos a comer unas pizzas. Acuérdense que estas son... Les dejo también aquí donde comemos estas pizzas. Son al 2x1. Están súper ricas. Y bueno, amigas. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado bastante. Déjame un like si quieres que te siga subiendo recetas. Y gracias por en verdad apoyarme, por ser parte de esta familia, por hacer de este canal una bonita comunidad. Los quiero, los adoro y ya sé, ya les estoy antojando, amigas. No olviden suscribirse, activar la campanita para que YouTube les avise cuando ya hay nuevo video. Y primeramente, Dios, nos vemos en un próximo vlog. Los quiere la familia Rodríguez Alvarado. No olviden que sean felices, echenle ganas en la vida. Dios, los tiempos de Dios son perfectos. Y nos vemos.